Géminis, escorpión Géminis, escorpión Bueno mis angelitos, pues esta combinación es del cielo al infierno. Por momentos se aman y por momentos se odian. Ahora sí que digamos que es una de esas relaciones extremas. Imaginen por un momento que pasa cuando se junta el agua y el viento. Hay tormentas y huracanes, ¿no? Pues bueno mis ángeles, con esta parejita hay momentos de furia que hay caramba, sálvese quien pueda. Y tienen momentos de una calma infinita, con unos momentos de tranquilidad que no les quiero platicar. Llenos de amor, de besos, de abrazos, de romanticismo. Pero esto no quita que tengan los dos escenarios muy diferentes. Lo malo aquí mis angelitos es que estos dos escenarios están latentes todo el tiempo entre Géminis y escorpión. Nadie sabe qué va a pasar, de repente una palabra maldicha, una mirada y ¡boom! explotó la bomba de nuevo. Este parecito vive en una relación de esas de te amo a odiarte. O peor aún, ni contigo ni sin ti, porque de que se atraen se atraen. Pero de que se dan unos agarrones mis ángeles también y vaya pleitos. Aquí lo malo es que las emociones de escorpión se pueden ver muy comprometidas ante el pensamiento constante de Géminis. Ya se podrán imaginar emoción y pensamiento. Qué difícil, ¿no? Claro, esto es muy, muy difícil. Las emociones se sienten, no se piensan y mucho menos se entienden, mis ángeles. ¿Y qué creen? Pues Géminis es todo pensamiento. Él necesita pensar y entender para poder procesar lo que él está sintiendo. Y esto, pues por supuesto que no lo entiende escorpión, porque escorpión es todo emociones. Por otro lado, los Géminianos son espíritus libres. Y ellos, mis angelitos, sinceramente no saben qué hacer con las profundas preguntas de escorpión. ¿Me amas? ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Cómo te ves en diez años? Dime, mi amor, ¿alguna vez has pensado cómo va a ser nuestra vida ya que tengamos bebés? Y bueno, no les quiero platicar la cara de Géminis, ¿eh? Porque Géminis no va a poner la vida haciendo planes y pensando en casitas blancas, con niños, con perro, con gato. No, no, no. A Géminis lo que le gusta es vivir las experiencias. Géminis no quiere que le platiquen cómo es subirse a una montaña rusa. Géminis agarra, compra un boleto, va y se monta a la montaña rusa y él va a adquirir su propia experiencia. No necesita que nadie se la platique. ¿Y escorpión por su lado? No, escorpión busca el lado profundo de todo, mis ángeles. Pues sí, me subiría, pero qué tal y es peligroso. Déjenme averiguar cuántas veces se ha quedado arriba un carrito, etcétera, etcétera. Son más juiciosos, son más reflexivos y Géminis no reflexiona mucho, mis ángeles. Géminis va y busca el lado divertido de las cosas. Los geminianos con su curiosidad y sus jueguitos de palabras que tienen son los niños eternos, como ya lo hemos platicado. Ellos son imprudentes, son osados. Ellos van y se avientan de un bungee y en lo último que piensan es que se pueda romper la liga. Ellos quieren vivir la experiencia y ellos es lo que van a buscar siempre, la experiencia. Escorpión no, escorpión vive pensando y reflexionando qué podría pasar, cómo podría ser. Y esto con Géminis, pues no se crean que checa bastante bien. A esto también hay que anexarle la curiosidad de Géminis, mis ángeles. Géminis todo quiere saber, todo quiere probar y odia los misterios. Y escorpión es el rey de los misterios. Siempre dice las cosas, pero también siempre se guarda algo. Nunca dice las cosas totalmente. Porque, ¿qué creen? Tampoco a Escorpión le gusta dar explicaciones de nada, no le gusta tener que decir por qué, de qué o cómo fue algo. El mundo privado de Escorpión, pues es bastante grande, mis angelitos. Y exige, por supuesto, un compromiso por parte de Géminis de respetar su privacidad. ¿Y Géminis, qué creen? Pues sí, mis ángeles, ellos no están muy dispuestos a respetar nada. Porque si son pareja, no debe de haber secretos, qué caramba. Y a Géminis, eso de andar adivinando misterios, de estar volteando a ver a su pareja, a ver si no se enojó, a ver si lo que va a decir en un momento dado es bueno o malo, y a ver si no le hizo cara fea. Esto definitivamente no es para Géminis y no está dispuesto a soportar un tipo de relación de estas características tampoco. No porque no quiera, porque no puede, y en ocasiones duran muchos años juntos, pero Géminis se va a sentir ahogado todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque de que se atraen, se atraen, mis ángeles. Un escorpión puede volver loco a Géminis sin ningún problema, porque son muy sexy, son misteriosos. Tienen lo suyo. Y eso, pues le gusta mucho a Géminis también. ¿Por qué? Porque acuérdense que Géminis es curioso por naturaleza. Entonces, el misterio de escorpión lo atrapa. Pero aquí escorpión tiene también otro detallito. Escorpión es muy posesivo y son celosos. No empiecen con que yo soy escorpión y no soy celoso. Hay que ver tu ascendente. Aquí estamos hablando de escorpión, escorpión. ¡Ay, niños! Bueno, pues un escorpión, escorpión sí que son celosos. Son posesivos y son controladores. A ellos les gusta tener el control también. Y aparte son muy buenos manipuladores. Y bueno, pues los Géminis, guapos ellos. Simpáticos, agradables, sonrientes. Pues oigan, mis ángeles, no van a tardar en que su escorpión se siente invadido por los celos y comiencen los problemas. Así que escorpión va a empezar a decirle a Géminis, necesito que me des tiempo. Y necesito que vengas a tales horas. Y necesito saber cómo y con quién estás. ¿A quién les recuerdo? Claro, a cáncer. ¿Se acuerdan que ya platicamos de Géminis cáncer? No es muy diferente en este sentido una relación con un escorpión. Solo que con escorpión digamos que es más intensa. Ya es una relación para adultos, mis ángeles. ¿Por qué? Porque pues escorpioncito va a exigir que se le ponga atención y no poquita, eh. Toda la atención porque su pareja le pertenece. Por lo tanto Géminis no puede andar por ahí de pillo volteando a ver a otras personas. De ninguna manera. ¿Por qué? Tanto trabajo que le costó a escorpión atrapar a sus gemelitos para que ahora anden por ahí. Pues claro que no. Y también escorpión va a exigirle seguridad, le va a exigir compromiso. Y por supuesto también le va a exigir que sea responsable, que se convierta en un Géminis adulto. Así que ahí van a comenzar muchas discusiones entre este parecito. Donde Géminis no va a entender ni papa de lo que le diga escorpión. Hagan de cuenta que lo van a estar regañando y él va a estar como en las caricaturas de Carlitos y Snoopy. Sí, que cuando hablaban los adultos nada más escuchaban guau, 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 guau. Es lo mismito que va a estar escuchando Géminis. Le va a estar diciendo a todos sí, sí, claro, sí, sí, como tú quieras mi amor. Sí, te prometo que lo voy a hacer. Pero en realidad le están hablando en chino. ¿Por qué? Porque no olvidemos que Géminis hace lo que se le da a su gana. Así que escorpión, una vez que se dé la media vuelta a su Géminis y se vaya, pues escorpión va a sentir que no le aman, que no está siendo valorado, que no quiere comprometerse Géminis, no quiere apoyar con nada. No, claro, estaba jugando, nada más. Sí, ya le había dicho a su mamá que no se casara con ella o con él, pero ahí va, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Ya se lo decía a su abuela, escorpión. Y justamente de esa manera, mis ángeles, comienzan los huracanes, las tormentas y hasta los tsunamis en una. Entonces aquí escorpión va a quererle poner una cadena a su Géminis y va a empezar a quererlo manipular para que haga lo que él dice. Pero ¿cómo hacerlo? No hay manera, mis ángeles, quien carambas hasta ahorita ha logrado atrapar al viento. Nadie. Géminis está si quiere estar. Si no se le da la gana estar, él agarra y se va. No hay manera de obligar a Géminis a hacer algo que no quiere. Y la manipulación que le da resultado a escorpión con la mayoría de los signos, pues ¿qué creen mis ángeles? Pues con Géminis le da resultado mientras que Géminis está enamorado. Porque una vez que Géminis se distrae en otro lado, ¡ay mis ángeles, pues qué quieren que les diga! Géminis es un espíritu libre y a ellos la libertad les va de maravilla, es su mejor vestido. Escorpión ciertamente es muy selectivo con sus amistades. En cambio Géminis, como ya lo hemos platicado, ellos siempre están buscando la diversidad. Les encanta la variedad, les encanta la diversidad. A Géminis le gusta platicar con todo el mundo, no tienen problemas ellos. Ellos lo que quieren es conocer, probar, descubrir y no con la intención de ser infieles. Eso no tiene nada que ver. A Géminis lo que le gusta es platicar porque le gusta aprender de otras personas. Le gusta reírse, le gusta pasar ratos agradables. Y cuando hablo de la diversidad, no me refiero a que anden saltando de una cama a otra. Pero si ya están conviviendo todos los días con su marido o con su mujer escorpión, pues también necesitan a sus amigos para no caer en la monotonía. No es tanto que quieran ponerle los cuernos a la pareja o que ya estén enfadados o que no les guste la compañía de la pareja. No, simple y sencillamente a ellos les gusta la diversidad, no les gusta lo que es monotonía, no les gustan las rutinas. Y esto a escorpión le molesta mucho porque a escorpión le gustaría que Géminis sea demasiado hogareño. Y pues no, no se puede. Por lo menos un Géminis, mientras que es joven, nunca va a querer pasarse la vida jugando a la casita. Géminis lo que va a querer es viajar, socializar, ir a cenar con sus amigos, le va a gustar la bohemia. Igual las mujeres irse de compras con sus amigas un ratito. Y esto no necesariamente es que quieran engañar a su pareja, es parte de lo que son ellos. Y bueno, por ejemplo, Leo según yo es muy malo para escorpión. Entonces yo aquí diría que si Leo ya es malo para escorpión, pues Géminis, mis ángeles, va a ser que se le ponga el pelo igualito que el del guasón, verde, pero de un verde fluorescente, de ese verde fosforito. Y saben por qué? De los corajes que va a pasar con Géminis. Así es de que si tú eres de esos optimistas que dicen, no abuela Gina, estás equivocada. Yo soy escorpión y el amor de mi vida es Géminis y nos llevamos muy bien. Será mejor mi angelito o angelita que te compres un buen seguro médico. Que te contemple un médico que pueda ver los problemas del hígado y un buen psicólogo. ¿Para qué vas a necesitar el psicólogo? Porque una vez que pase el enamoramiento con Géminis, créeme que no vas a lograr entender a tu Géminis. Y para los escorpiones que dicen, no, yo tengo mi carácter, yo lo voy a hacer que entre al aro. O en el caso de los hombres, yo la voy a hacer que entre al aro. Porque para eso se está casando. Pues déjenme decirles que si escorpión tiene mal genio y está siempre propenso a esos cambios de humor. Pues Géminis son dos gemelitos, uno bueno y otro no tan bueno. Así que estos gemelitos un día van a querer amar a escorpión, consentirlo y adorarlo. Pero al siguiente día, si el gemelito malo no amaneció de buen humor. Él va a decir, no, 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 hay que dejar escorpión porque nos está cortando nuestra libertad. Y aparte, es muy misterioso, es complicado, es muy sombrío en ocasiones y aparte muy mandón y malhumorado. Ahora bien, para todos los que me están oyendo y están diciendo, pues yo me la paso muy bien con escorpión. Sí, sí, yo no lo dudo ni tantito, ¿eh? Sexualmente pueden sentir una atracción que los vuelve locos a los dos. Aquí el problema grande que hay es que para Géminis una cosa es la pasión y otra muy diferente es el amor. Y mientras para Géminis una noche de pasión es sexo, punto y final, para escorpión puede ser el comienzo de una relación. Así que cuando Géminis no establece muy bien cuáles son sus intenciones, sí puede tener problemas bastante grandes con un escorpión. Escorpión es muy demandante, demasiado yo diría, y Géminis pues odia a la gente demandante. Él del tiempo si lo tiene y si quiere darlo, no le gusta que lo busquen. A Géminis le gusta ser él el que busque al sexo opuesto, cuando puede, cuando quiere y cuando tiene ganas. Pero una pareja demandante que le esté preguntando a qué horas vas a venir, cuándo vas a venir, en dónde estás, ¿Por qué no has llegado? Me dijiste que ibas a llegar a tal hora y no llegaste. Este tipo de relaciones a Géminis francamente lo ahogan. No importa qué tan enamorado está, termina por sentirse ahogado y termina por salir corriendo. Pero bueno, mis ángeles, si Scorpión o Géminis se empeñan en una relación, a pesar de las discusiones, de las diferencias y de las tormentas y huracanes que pueden hacer juntos, pues van a tener mucho tiempo para arrepentirse. Porque créanme, mis angelitos, que por más amor que se tengan los dos, Scorpión y Géminis pagan un alto precio por ese amor que se tienen. Géminis odia los dramas, odia la manipulación, la presión, los misterios. Bueno, salvo que sean misterios en los que puede satisfacer de alguna manera su curiosidad. Pero ya una vez que termina el enamoramiento y los misterios son mucho, Géminis termina por cansarse. Y bueno, ni hablar también de las escenas de llanto. Géminis no tolera a una persona llorona que siempre se esté quejando, que siempre está llorando, que siempre está amenazando. Pero un día me voy a morir, un día me voy a ir, pero un día te vas a arrepentir. Acuérdense que para Géminis el futuro y el un día no existe, ellos viven el aquí y el ahora. Así que nuestros lindos gemelitos, lo más seguro es que se rían de las amenazas que le hace Scorpión, nunca van a tomar en serio ninguna cosa que le diga Scorpión. Y a pesar de que pueden llegarse a amar locamente los dos, pues Géminis siempre va a pensar que Scorpión es demasiado complejo para él. Ahora sí que para atarse con un Scorpión toda la vida, sin duda va a tener que estar muy enamorado. ¿Por qué? Porque esta es una de esas parejas que son complicadas. Como lo dije al inicio de este video, mis ángeles, es esa pareja de ni contigo, ni sin ti. Y te amo, pero te odio. Pero bueno, mis valientes angelitos, hasta aquí nos quedamos con esta parejita. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya saben, regálenme un like si les gustó el video, si no les gustó, pues me regalan un dislike. Voy a ponerme triste, pero ya saben que siempre los comprendo. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, que de vez en cuando les hace falta un jaloncito de orejas y yo aquí los doy gratis, mis ángeles. Y si quieren ayudar a su abuela, ya saben, compartan el video con sus amiguitos que tengan de Géminis o Scorpión. Y bueno, si tú eres un Géminis que terminó una relación con un Scorpión, mándale el video y dile, ves mi amor, no fui yo, fue el destino esas estrellitas que decidieron por nosotros. Te sigo amando, pero lo nuestro no puede ser. Pues a cuidarse mucho, mis angelitos, y no se olviden, ¿eh? Los quiere su abuela virtual, gracias por su tiempo.